De nueva cuenta nos encontramos en este entrecruce que se forma con la calle José Arzaguilar y la calle artículo 27 constitucional, está muy próximo al puente inteligente Machado es aquí donde convergen muchísimos vehículos y se forma a veces un gran caos vehicular precisamente en las horas pico, pero también un punto bastante importante es que aquí es muy difícil cruzar caminando este crucero, puesto que si bien es cierto muchas veces los automovilistas no se ponen de acuerdo para poder cruzar correctamente este crucero ya sea para ingresar a la calle José Arzaguilar al artículo 27 constitucional o a la parte alta o baja de la coronel de la constitución pues imagínense caminando, si bien es cierto que hace falta señalamientos o también hace falta alguno que otro pues semáforo para poner un poquito más de orden en esta zona imagínense aquí ya han pasado muchos accidentes y es por eso que la ciudadanía, los peatones precisamente piden se ponga un poquito más de vigilancia en esta zona, se instalen unos semáforos que bien hacen falta para hacer un poquito más fácil y más seguro el transitar caminando esta vialidad para evitar más atropellamientos o evitar estar corriendo entre los vehículos para así con ello cruzar la calle porque no es una manera correcta, una manera prudente para poder hacer pues este cruce de vialidad es por eso que se hace un exhorto a las autoridades pertinentes para que pongan debido atención en esta zona con eso que deje de correr peligro pues la vida de la ciudadanía que tiene que usar este crucero pues bueno, estamos atendiendo esta denuncia ciudadana que nos hicieron llegar a nuestra página oficial de Facebook CNR TV Noticias misma página a la cual usted nos puede hacer llegar todas y cada una de sus quejas y denuncias usted bien sabe que las leemos todas y cada una de ellas y posiblemente le damos prosecución para que todo el mundo se mantenga siempre bien informado tuve el placer de informar para ustedes, Luis González gracias